Al menos un 36% de los adolescentes en el país experimentó violencia física durante los últimos 12 meses, según reveló el estudio sobre protección y salud de la niñez de la organización World Vision. La situación que se atribuye al encierro por la pandemia del COVID-19 es una práctica errónea, de acuerdo a especialistas. El castigo físico no es un lenguaje, no es una metodología, no es una herramienta, es un símbolo de dolor, de maldad, es guardar en la memoria elementos negativos que no ayudan al desarrollo sano y a la salud mental de nuestros niños y niñas y adolescentes. El informe dejó en evidencia que casi la mitad de los padres, madres o tutores entiende que al castigar con tortura física y humillante a los menores, logran una mejoría en su conducta. Sin embargo, expertos señalan los riesgos que implica esta acción. Trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, también trastornos del sueño, pesadillas, trastornos del apetito, baja autoestima, bajo rendimiento académico, conducta oposicionista desafiante, conducta agresiva con la autoridad y también nos van a desarrollar los recursos necesarios para desarrollar la resiliencia y poder enfrentar la adversidad cuando sean adultos. Yo no creo que para corregir hay que pegar, pero alguna vez hay que darle su pelita, hay que darle su pelita a los niños para que se ajusten. Hay muchas formas de castigarlo, no solamente es golpe, tú le quitas lo que le guste, una tablet, la televisión, lo que sea, lo tranque en la habitación. La investigación reveló además que el 78% de los adolescentes encuestados dijo no sentirse escuchado, por lo que los especialistas recomiendan crear programas que les permitan expresarse. Deben dirigirse básicamente a cuáles son sus intereses. Pensamos que sus intereses van más hacia lo artístico y cultural, o a lo recreativo y deportivo, pero también hacia la tecnología. En el trabajo de investigación fueron encuestados 385 jefes de familia, 770 adolescentes y jóvenes y 385 niños y niñas, tomando en cuenta las provincias Bauruco, Dajabón, El Ceibo, Independencia, Monte Cristi, San Cristóbal y El Gran Santo Domingo, cubriendo los municipios de Jaina, Punta de Villamella, entre otros. Nosotros siempre recomendamos buscar ayuda de un psicólogo o un terapista familiar para que te ayude, pero pensemos en sentido general. Nuestros niños necesitan amor y paciencia para poder llevar un camino tan largo que es la adolescencia, las niñas y la infancia en general. El asesor nacional de protección e incidencia de esta organización, Yogni Bido, dijo que están trabajando para implementar una metodología de crianza con ternura que permitirá entrenar a los miembros de la familia en una nueva dinámica fundamentada en la tierna protección de la niñez. Realizan un programa de participación y liderazgo juvenil dirigidos a fortalecer las capacidades de los adolescentes y jóvenes en todos los municipios. Carolina Cepeda, Noticias S.I.N. Noticias S.I.N.